Preparate tu anillo, ¿verdad? ¿Alguna vez escuchaste algo de Alien Core? No, bueno. En este video hablaremos justamente de esto, de este estilo musical, de que va, muy particular por cierto. El Alien Core está considerado como un subgénero del metal extremo, que mezcla estilos del metal como de la música electrónica, metalcore y metal industrial. Básicamente es una ensalada de ellos. No se tiene un registro claro de su creación. Algunos dicen que fue creado por accidente, entre bromas, y otros que fue creado por unas bandas indie. Lo que sí estamos seguros es de las primeras bandas en experimentar con estos senderos. Entre esos tenemos al segundo álbum de la banda The Faceless. Esta banda dead metal técnico se le atribuye el mérito de ser los primeros, accidente o no, de experimentar con estos sonidos. Este material que estás viendo salió a la venta el 11 de noviembre del 2008. Esto inspiró a otras bandas a crear su propio contenido dentro de este estilo. Ahora bien, ¿cómo se supone que tiene que sonar esto? Bien, como te lo dije al principio del video, tienen una base de deadcore, metal electrónico, rítmicas muy rápidas, efectos técnicos constantes, elementos ambientales, una voz en ocasiones extremas, rápidas y casi inentendibles dependiendo de la banda. Bien, una vez dicho esto, entramos en un paseo por las bandas de este ambiente. A continuación verás sus variantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal para ver nuevos contenidos! Mi nombre es Gustavo Alegre y nos estaremos viendo en otros videos. ¡Suscríbete al canal!